Cabral y Benítez en los centrales en el Tacua. Señores, Doc Ortega, su majestad del fútbol viene frente a frente a Tacuareo Limpia. Tiro libre, Zavala la jugó en corto, sorprendió, va el remate. Rebotó esa pelota, Junior Barreto apareció solo sobre el costado izquierdo del área, saca Benítez ahora. El jugador de Tacua que está caído cuando recupera Fernández y le puede pegar y le pegó. ¡Oh! Potente el remate de Hugo Fernández, volvió Ferdió, va sobre el costado izquierdo Zavala, se acomoda, sigue Zavala, le quedó para la derecha, le pegó. ¡Bombazo! Salgó espectacularmente Serdió, enganchó de zurda, le pegó de derecha Zavala. Guarreto para Otálvaro, iba Otálvaro, metió el centro, Romero al medio, dejó picar Serdió, se queda con la pelota y esto va a terminar. Señores, el 0 a 0 es el resultado final. Olimpia se frenó en Villaliza, Olimpia acaba de empantar con Tacua y 0 a 0.